¡Que absurda paliza! Buenas osaditas, me acabo de leer del capítulo 73 al 81 de Solo Level-In ¡Joder! Como siempre, si que es de admiración, te salgo de información, las comisiones, los precios de cualquier otro, preguntame la que bueno en Twitter Ha llegado ya al punto tope Por lo cual ya no solo le... Lo que quería ver ha empezado ahora El ser más fuerte Aquí es cuando la historia a ver como evoluciona Porque claro, el tío llegó desde la más mierda a ser el más poderoso Ahora, cuando es el más poderoso, ¿qué vas a hacer? Por eso me encanta One Punch Man Porque One Punch Man ya está en esa etapa Empieza desde ahí Así que a ver que tal, porque literalmente Saitama ya Literalmente Saitama Con ejército Pero Saitama, ¿vale? ¡Joder! Vale, a ver Mazmorra de Oro Llegan al Oro Chamán ¡Que puta maravilla! Y básicamente el Oro Chamán va... Acojona al equipo de élite Al equipo B Los acojona Y no puede hacer nada Entonces se marca un Sans De Undertale Ahí Con el líder El protagonista lo salva y dice Oye, ¿me los puedo cargar? Es que es vuestra Mazmorra ¿Me los puedo cargar? Y entonces, sí, por favor ¡Truca! Los cuatro jefes que tenía el tío El mago se carga una patada a uno Empieza a invocar a su ejército El mago se empieza a vacilar, vacilar, vacilar Y el tío es como... ¡Te reviento! Porque básicamente ese tío es un mago Él es un asesino Y bueno La pena está más o menos equilibrada Hasta que... ¿Cómo decirlo? Por mucho que tú me ganes O sea, yo tengo cien monstruos Tú tienes mil Mis cien monstruos matan a doscientos de los tuyos Pero tú acabas con todos los míos De tus doscientos cadáveres invoco cien más ¿Qué es lo que ha hecho? Como, uy, que me estás ganando Ah, vale, del cuerpo de tus muertos saco más monstruos Había olvidado totalmente eso Y es como un... ¡Ja! Básicamente lo revienta El bicho se hace más... El chamán, el zaral se hace más grande Dentro le dice... Si eres más grande te puedo pegar más ¡Gilipollas! Y básicamente le saca su alma Viene... Me encanta como viene la waifu La... Subcapitana del... De... Hunters, ¿no? La rubia Con el pico Dios mío Es la... Es que es la waifu Literalmente están hecha... Están escribiéndola como la waifu Inocente, preciosa Que le pilla al novio Tengo muchas ganas de ver cómo hace el romance Porque literalmente no ha hecho nada de romance Nada A ver cómo lo escribe Pero bueno Ya por curiosidad ¿Qué más? Eh... Básicamente violan al chamán Qué puta maravilla de violación Me encanta cuando le mete el cuchillo dentro Y se le destroza Y al final la saca Y lo mejor es cuando Se da cuenta de que la pelea se ha terminado ¿No? Se da cuenta de que está la subcapitana Están los agentes secretos Y es como... ¡Mierda! ¡Mierda! Y los dos se ponen como... ¡No digáis nada de esto! Y dan las gracias Porque lo que tienen que hacer es dar las gracias, ¿no? Sale de ahí Y al día siguiente empieza la evaluación Hay un gilipollas Por en medio del otro clan Que es Reapers Que no voy a mencionar Pero es un gilipollas Que se cree Es un idol En tío ¿Se pueden decir idols? ¿Tíos? ¿O tienen otro nombre? ¿Tío? ¿Las idols? ¿Pueden ser hombres? ¿O tienen otro nombre? Que no sea... No sé... ¿Y que men? Yo qué sé... ¿Que men no es? ¿Pero me explico? No sé... Un idol tío Blablabla... Que... Para que veas... Lo absurdo poder que tiene Están tanto el líder de... Hunters Como el de los... Blancos ¿No? El tigre blanco Para intentar reclutarlo Pero... Cuando hacen su evaluación Se acojonan No es que se acojonan Se acojonan solo por el poder Que transmite su evaluación Por sacar a las tropas A su ejército Y cuando sale por la puerta Intentan detenerlo Y el tío simplemente se transporta Y se acojonan al tigre Y se da cuenta que... El tigre de que... Él puede evolucionar todo el rato Porque claro... Cuando se lo encontró Era fuerte Como... Nivelado un poco con él Pero aún le ganaría Ahora no... Ahora no le puede ganar Es... No puede A secas Lo sabe Sabe que no puede Y cuando todo el mundo Saca la noticia Un rango E De rango E a S El décimo rango S Buah... ¡Pollas! Se entera el americano de mierda Que fue obligado por su padre ¿Dónde está su padre? Ehm... Y lo mejor es ¿Por qué no acepta...? Y también el... Colegilla, ¿no? El millonetis Intenta reclutarlo para su gremio Lo cual... Le dice que no tampoco a él Y entonces no tenemos Lo que quiere hacer él Que es lo más lógico Él quiere hacer su propio gremio Aún no he dicho el porqué Pero es bastante obvio Porque él solo quiere farmear Y claro... Ahora mismo estamos en el rango A Él también queda Una misión de rango A Claro... Este es el portal de rango A Es lo más fuerte Pero claro... Queda el portal rango S Hablando de eso... Que al final... Que justo me quedo ahí... Y bueno... Y justo cuando... Y bueno... El padre del millonetis Parece que ha entrado en el sueño eterno ¿No? El sueño este de mierda Así que... Drama ¿no? Hay que decirlo... Acepta... Y... Justo el día siguiente... Ah... Todo esto... Me encanta como la... Como deja un... Una sombra... Para defender a su hermana... Como por si acaso... Claro... Como se ha hecho famosísimo... Porque es un rango S... Llevará por su hermana... Y tal... Y tal... Y tal... Por si acaso... Alguien ataca a su hermana... Deja una sombra... Como... A ver... Si tu hermano se despierta... Y ve un puto... De estos tres... Le dan un ataque al corazón... Pero bueno... Ehm... Y justo el día siguiente... Se va la mazmorra de demonios... Donde la misión... Ahora es... Matar a un bicho nomás... Matar al jefe final... Por lo que... Al último... Al último monarca... De conseguir el ser... Supongo... De monarca... Ehm... Y... Un poco más... Conseguir monarca... Si no me dice... Solo esa alma... Conseguirá... Mejores recompensas... Que era... Una runa... Con... Poder elegir... Una habilidad... Que le dé la gana... Poder elegir... Una habilidad... Que le dé la gana... No un objeto... Habilidad... Vale... Ehm... Una... Una... Sorpresa... Y... Treinta puntos de stats... Creo que era... Si... Y bueno... Nada más entrar... Nada más... Subir al piso setenta y seis... Siete seis... Saca al mago... Que ha derrotado... ¿No? Al Thral este de mierda... Lo he llamado... Tusk... Eh... Tusk... Se hace gigante el Tusk... Y tiene el orbe de potenciar magia... Y... Lanza un... Kamehameha... Que se carga... Todo... Y es como un... Pfff... Pues vale... Aparte... El tío también se ha... Dopado... Porque ha ido a comprar... Objetos... En la subasta... ¿No? Y se ha dado cuenta de que... Lo que pilla por su tienda... ¿No? Por la tienda de... De gamer... Se puede vender a mucho más precio... En esto... Como... Como el mangua de gamer... Es muy parecido... En serio... Este... Este mangua... Solo leveling... Es muy parecido a de gamer... Pero... Mucho... 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 Más simple... En cierta manera se agradece... Se agradece... Es mucho más simple... Mucho más enfocado en hacer... Un puto amo... Sin irse por las ramas... Que... Te gusten... Los dos son maravillosos... De gamer es maravilloso... Eh... De gamer... Tengo reacción también a ese mangua... Es una puta maravilla... No lo estoy haciendo a menos... Que quede clarísimo... Es... Otra cosa a secas... Es... Otro apartado... Es... Como... Esto es comedia... Esto es acción... A secas... Ni lo uno es bueno... Ni lo otro es malo... Simplemente es diferente... Quiero dejarlo claro... Los dos son dieces... ¿Vale? Lo dejamos ahí... Son dos putos dieces... En lo que es notas... ¿Vale? Por si acaso algún gilipollas se pide... Estamos por culo... Subnormal... Eh... Margarme mis putas palabras... Vale... Mmm... Y justo al final... Se ve como una de las hormigas... O sea... Como sabéis... Las hormigas de la isla... ¿No? De rango ese... Que se fue el portal a la mierda... Como que le han empezado a salir a las... Y venir para acá... Pero todos habían muerto... ¿No? Pues se ve que una ha llegado... Sin morirse... Escava así... Justo el último capítulo... Así como... ¿Qué tanto puede hacer eso? ¿Qué tanto puede hacer... Un bicho... De una mazmorra... De rango ese? Esa es la pregunta... Porque por lo que puedo ver... O sea... La mazmorra en la que está... Ahora mismo protagonista es de rango ese... La del demonio... ¿No? Infierno... Pero los monos no parecen muy poderosos... En comparación con... Una mazmorra de rango A... Es más... El boss de rango A... Este Tusk... Es... Según él... Mucho más inferior... Que los dos bosses que ha peleado... En la mazmorra esta... Así que... ¿Qué tan peligroso puede ser... Esa hormiga? Pero bueno... Y a todo esto... El puto padre del pavo este... No ha aparecido... No sé... También está con la misión... Destruir el mundo y tal... Pero bueno... Un tric ha aparecido el rango ese... Doble y triple S... Seguro... 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 Tanto en objetos... Como en dungeons y mierdas... Pero oye... No sé... No sé... Y quiero un despertar... Un segundo... A un pavo... Que tenga un segundo despertar... Cuando sea rango ese... O un triple despertar... Tería todo guapo... Pero bueno... Decime en los comentarios... ¿Y qué tendrá en el gremio? No sé... Ahora es cuando la historia empieza... Ahora es cuando empieza la historia... Porque... A ver... Tiene el problema... ¿Vale? Y no digáis que no... Ahora es cuando empieza la historia... ¿Por qué es cuando empieza la historia ahora? ¿Vale? Muy simple... ¿Vale? Capítulo 1 de solo leveling... ¿Vale? ¿Cómo empieza el puto capítulo 1 de solo leveling? Ir a verlo... Un segundo... Tal cual... Es un puto red man... Que el tío muere... Bla 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 bla... Y aparece enfriándose a un puto dragón verde... Con su party... De un gordo... Y te dice... Que... Pum... Él es el mejor... A secas... Por lo cual... Ya lo sabíamos... Ya sabíamos que iba a llegar aquí... Ya ha llegado aquí... Ahora... ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? Bueno... Dale a like... Y siempre haces un comentario... Debo... ¡Gracias!